de regreso aquí en auto 060 en cristina radio network y ahora vamos a hablar de un tema muy importante de las encuestas que hace kelly blue book kelly blue book skate bb.com en el sitio de internet el sitio más respetado en cuanto a información de autos nuevos usados y ahora vamos a hablar con mark williams pero mark williams habla perfecto español así que cómo estás mark muchas muy bien muchas gracias y bueno estamos hablando de uno de los nuevos estudios que hace que el blue book y éste se trata de la imagen que tiene las marcas y bueno que tienen los consumidores sobre las marcas y entonces cuéntanos a ver cuáles han sido los resultados por favor si tenemos varios ganadores el ganador overall brand era honda para el non luxury y para los de lujo era mercedes benz para retroca teníamos ford the most trusted brand honda y lexus y del valor mejor este año era el primer año que ganan guau muy interesante no porque lo que está sucediendo con los fabricantes coreanos es que están ofreciendo justamente mucho valor mucho value por el dinero no pero vamos a hablar un poco primero de honda porque me decías honda ganó el brand best overall brand o sea la mejor marca de todas y esto en que se basa según el estudio de kelly blue book el segundo año que ganan honda del best overall brand y las excepciones eran de affordability cool factor driving comfort driving performance durabilidad el estilo exterior y esto es por todos los modelos que tiene honda no no solamente por por uno en particular sino por todo el line up desde honda por todo el line up ok pero no hay algún modelo en particular en que que haya se haya destacado o ese es simplemente el line up completo ah pues si tienen una strong line up y los modelos que ayudaron aquí era el core el civic y el CRV si recientemente que ayudó a embolsar claro recientemente presentaron el nuevo honda fit 2015 justamente ayer tuvo un almuerzo en regional aquí en miami sobre el honda fit y ese auto yo creo que también les va a ayudar es un auto de mucho volumen ellos venden más de han vendido si más de 5 millones de unidades de ese auto es increíble si fuera una marca solo el honda fit serie estaría en el top ten no si yo pienso que este año si va a ayudar mucho tiene mucho mucho media coverage con el fit y el año que viene también es posible que con el fit si pueda ayudar a ganar también claro entonces después decías el best value kia kia también tiene algunos modelos de más o menos al estilo de honda no que se están haciendo bastante populares sí 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 son si son competidores tienen el en la kia optima y eso sí sí ayudó pero lo que me sorprendió era que el kia es el primer año que ganaron y los otros años los años pasados los ganadores eran los ganadores y luego era honda los otros años pero si son muy 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 interesante porque ahora que lo mencionas de yo no me había dado cuenta que toyota no está en ninguno de ningún premio de esta lista y toyota siempre ha sido una marca de la kia es una marca muy confiable de mucho de gran valor el diseño y ahí yo creo que era su gran falla ahora lo han mejorado un poco el highlander me parece que es muy bueno nuevo ahora en el auto show en new york presentaron el nuevo camry que también me imagino que apenas después de tres años de que lo presentaron con nuevo lo están haciendo justamente por esto no por la gran competencia de los coreanos principalmente si yo creo que esos dos modelos bueno el camry sobre todo que se es el auto más vendido en eeuu hace muchos años casi 20 años por eso es que lo han rediseñado no va a salir hasta el ford quarters o hasta final de año con lo cual quizá eso va a impactar un poco la percepción de la gente porque justamente ahora ya hay otros modelos nuevos que están resultando muy bien que es una marca muy refina y tiene ese profesional en que se basó esto porque estos son básicamente camiones grandes no sí pues el GMC ganaron el más refino con ayuda del Denali oh ya y también tienen el tagline professional grade y con eso gente tiene la percepción de que es una marca muy refina y tiene ese profesional fío y el profesional grade es para los que no están muy familiarizados con el tema son justamente camionetas pick up trucks de trabajo pero que en realidad cuando uno se sienta en la parte de la cabina pueden ser incluso unas autos de lujo en realidad no yo Mark te cuento en este momento estoy manejando una Silverado GMC una Silverado del Trim High Country y estuve paseando con unos amigos por acá en realidad no te das cuenta que vas en un pick up truck es realmente muy refinado justamente todo este tipo de autos oh sí sí muy refino y tiene un great cabin feel tiene el feel de ser una truck que está muy rugged todavía pero cuando estás adentro de la truck se siente muy bien ya otra de las categorías que tuvieron en Mini es el Best Performance Brand ¿esto incluye ya el nuevo motor de tres cilindros del New Mini? ese no, ese no ah o sea que todavía antes de eso ya era el Best Performance Brand porque ese motor de tres cilindros realmente a mí por lo menos me sorprendió mucho oh sí Mini es una marca que a gente le gusta, está un vehículo más chico pero le gusta manejar modelos que son muy fun de drive vamos a avanzar un poco porque nos quedan apenas tres minutos parece que parece raro pero se ha ido rápido Mercedes-Benz Best Overall Luxury Brand esto también me imagino que se debió a la tradición de Mercedes-Benz de hacer autos de lujo muy buenos pero ellos también introdujeron un modelo muy bueno el año pasado que es el CLA el modelo más barato $29,900 dólares ¿eso fue un factor en la elección? este no incluyó el CLA este nomás eran los otros modelos en el line up pero todavía era muy cerca porque el año pasado era BMW que ganaron y este año con Mercedes-Benz pero no me sorprende si es algo que sigue el año que viene el CLA hemos mirado que hay mucha gente que está interesado en el CLA es el primer vez que miramos que el CLA tenía más tráfico en KTV.com de los otros modelos de Mercedes-Benz y entonces estos premios también se basan en esto que acabas de decir justamente en cuanto a las visitas del tráfico en KTV.com si tenemos mandajos service por KTV.com y tenemos más de 2000 repuestos del año del 2003 y la gente que viene a KTV.com ellos nos dan sus percepciones de todos los modelos y de todas las marcas y de ahí hacemos el line up saber quién son los ganadores ya el Lexus la división de lujo de Toyota de la que hablamos hace poco tuvo Most Trusted Luxury Brand o sea que la gente confía más en el luxury brand de Toyota la Lexus pero no es la favorita en general Sí pues es el segundo año que gana Lexus pero este este award es el segundo año que tenemos y Lexus lo he ganado en las dos veces que lo tenemos pero como te dije hay otros factores como reputación interior layout hay otras cosas que miramos y con eso no eran los ganadores del overall brand pero si tienen mucha confianza en los que miran este año estamos hablando con Mark Williams de KTV.com y vamos rápido porque nos queda ahora si menos de un minuto Buick Best Value Luxury Brand Mercedes-Benz Most Refined Luxury Brand Porsche Best Performance Luxury Brand y Jaguar Best Car Styling Luxury Brand en realidad ha mejorado mucho rápidamente Mark KTV.com para ver más información de esto Sí, KTV.com Ok KTV.com Mark Williams de KTV.com Muchas gracias y vamos a publicar toda esta información en nuestro sitio de Facebook para que también la pueda consultar nuestra audiencia aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network Gracias Mark, hasta luego, hablamos luego Chao Hasta luego, gracias Bueno, ahí tienen otro factor para tomar la decisión a la hora de comprar o hacer un list de un auto nuevo las encuestas que hace KellyBlueBook.com Es muy interesante ver como todo esto se basa ahora gracias a la información que se transmite y se recaba a través de internet así que muy importante siempre hacer la tarea antes de ir al concesionario para comprar un auto nuevo Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting